¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien En este video vamos a estar instalando Un subwoofer amplificado Aquí en el Aveo NG O en otros países lo conocen como Chevrolet Sale Entonces lo que vamos a hacer es instalarlo Esta vez con el estéreo de agencia Este es el estéreo de fábrica que trae el Aveo NG Este es modelo 2020 Este aplica del 2018 al presente Lo que vamos a hacer es Lo vamos a empezar a desarmar para pasar cables de audio y corriente Por ambos lados Y pues con eso vamos a hacer la instalación Vamos a desmontar molduras Vamos a sacar el estéreo Ya que aquí vamos a hacer la conexión de la alta Para el subwoofer Porque las bocinas están en las puertas Y pues buscar ahí las salidas de audio Está más complicado Entonces las vamos a tomar del arnés original del estéreo De atrás Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo en este video Así que pongan atención Y vamos a comenzar Muy bien pues Aquí tenemos el subwoofer Que vamos a estar instalando en el Aveo NG O el Sile Tenemos aquí el kit de instalación Tenemos el cableado con fusible Este ya trae fusible Cable de cobre Cuesta trabajo moverlo Porque es de buena calidad Que sea libre de oxígeno Tenemos aquí la tierra igual Fíjense que sea buen cable Para que no tengamos problemas Con este subwoofer Se puede usar un cable de calibre 8 o 10 Ya que no consume mucho Consume 15 amperes Y pues este pues va sobrado Va a ir sobrado Que es lo más común que se puede conseguir El calibre 8 Los cables RCA Va a ser con el estéreo de agencia Pues no creo que no lo vamos a necesitar El remoto tal vez sí Por si tenemos problemas Con que se apague Y tenemos este cable Esto nos sobra Y lo que vamos a estar usando más Es esto Esto Y el arnés de señal alta Que trae el subwoofer Que es este que viene aquí en la bolsita Lo vamos a conectar con alta Accesorios para los cables Y pues bueno Vamos a revisar por donde va a pasar el cableado Bueno para empezar El cable de corriente Siempre va del lado izquierdo Tiene que pasar Por toda esa moldura de la orilla Por aquí Y tenemos que meterlo hacia la cajuela Ya que en la cajuela va a ir Y acá Tenemos que sacarlo por aquí Porque aquí en la cajuela va a ir el subwoofer Ahora para que no se estén preguntando Si el subwoofer cabe Abajo del asiento Déjenme decirles Que no cabe abajo del asiento Ni a golpes Ni así Sí puede entrar Pero miren como queda Entonces es mala idea Ponerlo aquí abajo Ya que el tamaño está enorme Va a ir acá En la cajuela Este subwoofer suena bien Váyanse a ver el review Ya hicimos un review de esto Les voy a dejar el link en la descripción Del video de este subwoofer Para que ustedes lo vean Y bueno Vamos a comenzar Pasando el cableado Aquí enfrente Tenemos que ver Por donde vamos a meter el cable Hacia la cabina Ya que tenemos que conectarlo Desde aquí de la batería Hacia adentro Entonces La instalación de este cable Como viene el portafusible sellado Tiene que ser desde aquí Hacia adentro De adelante para atrás No como hicimos en el video pasado Del Spark Que de atrás para adelante Lo pudimos hacer Aquí tenemos que hacerlo al revés Por ese tema Tenemos que buscar Por donde va a salir el cable Ya estuvimos revisando Y no había ninguna pasada por aquí Pero si nos vamos aquí A la rueda izquierda Ahí tenemos el gromet Dale por la tolva Tendría que venir por acá Por la salpicadera Y salir hacia aquí Hacia la batería Bueno lo primero que vamos a hacer Es sacar molduras Vamos a quitar este seguro plástico Solo girándolo Ya salió Ahora lo que vamos a hacer Es jalar Por las orillas Ahí está Ahí está Ahí está la moldura Ya tenemos libre aquí Esta moldura de aquí Igual Hay que quitar La goma un poco Esta goma de la puerta un poco Y jalamos Ahí está Ahí salió Jalen con cuidado Pero con fuerza Las grapas están bien puestas Entonces por aquí Va a salir el cableado Vamos a quitar El cojín del asiento Jalando así Voy a quitar esto Girándolo así nada más Y vamos a poder tener espacio Para empezar a empujar El cable hacia la tolva Y de la tolva Vamos a empujar hacia atrás Ya está aquí el cable Ya lo dejamos listo Porque ahorita al final Lo vamos a conectar Ya lo pasamos por aquí abajo Sale por aquí por la tolva Pero ahorita lo vamos a meter Hacia adentro Porque lo vamos a empujar Con la guía por allá Entonces vamos a empujar El cable hacia adentro Para que quede ahí El cable tiene que salir Aquí En ese Mazo de cables Que está ahí En esa goma Porque por ahí salen Entonces ahorita Es lo que vamos a hacer Bueno aquí como pueden ver Miren ya quedó el cable Ahorita hay que acomodarlo Atrás de la tolva Ahorita lo que hay que hacer Es ponerle un cincho ahí Para que no se vaya a morder Con el amortiguador Ni se vaya a mover ahí Con el cincho aquí Ya no se va a jalar para allá Muy bien Ahí ya está El cincho agarrado Ya lo vieron Entonces aquí Ya no debería de moverse Ni quitarse de aquí La tolva tiene como un escalón Entonces hay que hacer Que el cable brinque hacia adentro Para que ya no se mueva de ahí Y una vez agarrado el cincho acá Queda listo Entonces por este lado Ya terminamos De correrlo por aquí Ahorita lo vamos a fijar Ya que lo vayamos a conectar Aquí está miren Ya salió el cableado Sin problemas Ahora hay que meter el cable Por aquí Y debe de salir Por este lado Vamos a sacar esto Y ahí donde se ve luz Aquí es donde vamos a traer el cable De allá para acá Y listo Aquí está el cable positivo Ya lo tenemos aquí Ahorita lo vamos a conectar Vamos a empezar a buscar Donde vamos a conectar esto En este caso Este cable Nos quedó corto Es como de 30 centímetros Entonces del sobrante Del positivo Vamos a agarrar Como un metro Para poder aquí Buscar una tierra Donde conectar el subwoofer Porque este cable Pues está muy cortito En el que trae el kit Vamos a ponerle La terminal aquí Y vamos a ver De donde vamos a agarrar Para la tierra Vamos a buscar Y ahorita les digo Donde lo vamos a conectar Ya quedó el conector armado Así debe de quedar Y ahorita vamos a buscar Donde atornillarlo Nos vamos a agarrar De aquí De este mazo Dedicado de tierras Que está aquí Como ya hay tierras aquí Pues aquí nos vamos a conectar Para eso Pero primero tienen que sacar Esto Esto nada más Como que metan la mano Por aquí Jalan Jalan de este lado Jalan de este otro lado Y ya sale este panel Ahorita vamos a quitar Esta tuerca Y vamos a conectar Ya la tierra Para volver a poner Todo en su lugar Y ya poder conectar El subwoofer Muy bien Ya pusimos la tapa El negativo Lo pueden tomar De esta masa de tierra De aquí Ya que no es mucho consumo Ya tenemos positivo Y negativo Ya para llevarlo hasta allá Ahora vamos a quitar Los paneles de este lado Igual que el otro lado Sacamos esto Metemos la mano por aquí Jalamos Ahí está Para poder pasar Los cables de audio Que igual quitamos La misma grapa Y vamos a jalar de aquí Ahora lo que vamos a hacer Es llevar El cable Del control de volumen Del subwoofer Y los cables polarizados Para canal izquierdo Y derecho Ya que este subwoofer Lo vamos a estar conectando Por alta No por RCA Ya que el estéreo Es el de agencia Para ver como se conecta En los estéreos Que no son de agencia O sea de otras marcas Ahorita les voy a poner Unos clips De como se conecta Con RCA Cuando llevan RCA Por el lado izquierdo Tienen que llevar el remoto Por todo por abajo Junto con el de corriente Este remoto Este azul Es el remoto Lo pasan por abajo Lo llevan hasta atrás De su estéreo Que no sea el de agencia El de agencia No tiene remoto Entonces vamos a empezar A pasar por el lado derecho Los cables de audio Y hasta atrás del estéreo Muy bien Pues aquí ya sacamos el cable Ahorita lo vamos a pasar Por allá Hacia el estéreo Ahorita vamos a quitar el estéreo Para buscar las salidas De las bocinas Y bueno Ahí va Y aquí ya están listos Ya tenemos audio Corriente Y ahora sí Vamos a hacer las conexiones Ahora hay que sacar Este panel Para poder llegar A los cables del estéreo Ahí están Aquí también Esto con cuidado Tienen que jalar De aquí Y de aquí Hacia uno Para que no se vaya a quebrar Ya salió la pieza Ya está Ahora aquí Vamos a jalar de aquí Este panel Ahí está Ahí está Bien Ya quitamos los cuatro tornillos De siete milímetros Falta uno que está hasta acá arriba Ya que tenemos el estéreo Aquí desmontado Hay que ver Cuáles son los cables De las bocinas Ya sea delanteras O traseras Creo que las vamos a agarrar De las traseras Para que cuando entre una llamada No se escuche El audio de la llamada En el subwoofer Agarrando la de las bocinas traseras Así que de ahí Nos vamos a conectar Porque si lo conectamos En las delanteras Cuando entre una llamada Pues se va a escuchar En el subwoofer La voz Entonces no queremos eso Vamos a hacerlo De las traseras Ahorita fuera de cámara Ya anduvimos haciendo Algunas pruebas Y de entrada Sabemos que Los cables Verde con línea negra Y verde Son bocina trasera izquierda Y el cable blanco Y azul con línea negra Es bocina trasera derecha De estos dos Nos vamos a conectar El subwoofer La trasera izquierda Y la trasera derecha Para alimentar El subwoofer por alta Ya que miren Como pueden ver El estéreo original No hay ni una entrada De RCA Ni nada parecido Entonces terminamos De sacar los cables Acá Ahí está Aquí van a llegar Los cables Y este lo vamos a sacar Acá abajo Ahí está Vamos a dejar Este rojo Con negro Como la izquierda Y el todo azul Como la derecha Bueno aquí Vamos a usar Conectores de empalme rápido No vamos a usar Nada de pelar El cable Ni nada de eso Esto lo vamos a conectar Aquí Y ya solo hacemos La conexión Si después se necesita Retirar el cableado O algo Pues ya nada más Se retira todo Y el cable queda Como si nada hubiera pasado Ahí está Lo que hace esto Es punzar el cable Y ya tenemos Conexión aquí Falta otro más Y así con cada uno Muy bien Pues ya tenemos Los conectores armados Ahora solamente Hay que ubicar Habíamos dicho Que es bocina izquierda Así que esto Aquí Uno Dos Acá Y ahora este otro Uno aquí Entonces acuérdense Verde con línea negra Y verde Bocina trasera izquierda Blanco y azul Con línea negra Bocina trasera derecha Entonces ya tenemos Esto listo Ya solo lo sujetamos Listo Ya está Ahorita lo que vamos a hacer Es conectar el estéreo Y ver que llegue Voltaje allá atrás Bueno ya está conectado Los cables Ahorita los vamos a acomodar Ahorita pusimos música Vamos a subirle Lo más que podamos De volumen Es 30 Lo que llega Este estéreo De agencia Y aquí nos vamos a fijar Cuánto voltaje Está llegando Para A la hora de ponerle La ganancia Para que el subwoofer Quede ajustado Regularmente da 0.16 Vamos a conectar El control De subwoofer Primero Todo para Hacer pruebas Ahorita Antes de cerrar Y le subimos Al máximo Y bien Ya vamos a conectar El subwoofer Vamos a empezar Por aquí primero Acuérdense Este es positivo Este de acá Viene de negativo Aquí vamos a conectar Aquí vamos a conectar La tierra Y lo introducimos Lo más que podamos Positivo Y más 12 volts Aquí abajo Y ahí está Vamos a conectar El control de abajo Hasta que haga clic El cable RJ11 Este es cable RJ11 Vamos a conectar El arnés de alta Muy bien Aquí en la alta Nos está diciendo Que el cable gris Es canal izquierdo Poniendo el arnés Así Blanco Derecho Positivo Negativo Positivo Negativo Tenemos este azul Que habíamos dicho Que era derecho Y este que era Trasera izquierda Verifiquen que nada Se toque Durante la prueba Aquí está ya Esto conectado Así Provisionalmente En lo que Hacemos pruebas Para ver que encienda Y apague bien Antes de ya Acomodar todo Vamos a la batería A asamblar el conector Y ponerle el fusible Bueno ya está Nuestro positivo Puesto Ahora si Ponemos la tapa Ahí está Y ahora Vamos a poner el fusible Ahí está Ponemos la tapa Y Ahora lo vamos a sujetar Aquí con un cincho Y listo Vamos a hacer pruebas Con el subwoofer Y Ahorita vamos a ver Esto tiene que estar El auto encendido puesto Para que cuando giremos La llave Quiera la llave Porfa Van a escuchar El sonido de la llave Y aquí se tiene que Prender el subwoofer Ahí está Protected Encendido Ahí está Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya está encendido El subwoofer Ya vimos que se prende Y se apaga solo Vamos a subirle Todo a esto Todo a esto También al máximo Y vamos a hacer La calibración Aquí Vamos a dejar El low pass Entre 85 y 110 Ya que es un subwoofer de 10 El bass boost En cero Y esta es la ganancia La vamos a subir todo El estéreo Tiene todo el volumen Así que vamos a ir subiendo Hasta donde Nos parezca mejor Ya vimos que el máximo Que da este estéreo De agencia Es 0.16 Que vendría a ser todo Pero distorsiona Entonces Vamos a ir bajando Al puesto Y suena bien Ahí entre 2 y 3 Ahí lo tenemos que dejar Para que suene bien El auto power on Es presionado Y ya con eso Cuando saquemos la llave Se debe de encender Y apagar solo Ya está Pues vibra la placa Como pueden ustedes observar Bueno Pues ya se escucha Que suena el subwoofer Ahorita vamos a terminar De armar todo Acomodar todo Eso ya lo vamos a hacer De afuera de cámara Ahorita regresamos Para seguir haciendo pruebas Con el subwoofer Acá ya armamos todo Miren Ya está todo armado El estéreo ya Lo ensamblamos otra vez En su lugar Aquí quedó el control de bajos Empaques Todo Acomoden todo bien Chequen que ningún cable Se muerda con las grapas De las molduras Chequen que el cable Quede en medio De la moldura No a los lados Para que no se vaya a morder Ahí con alguna grapa Ya que esto lleva Grapa metálica Entonces ya le ha pasado Ahí como a dos O tres seguidores Que cuando meten La moldura Muerden el cable Con la grapa Y hace corto Y a dios posible Ya está el subwoofer Calibrado Así como les dije La ganancia Este nos dio 0.16 Y pusimos la ganancia Entre 1 y 3 Ahí al gusto Le suben todo al estéreo Y van ustedes Checando la ganancia A como a ustedes Les agrade Ahí lo van dejando Y ya Entonces vamos a soldar Los cables Y vamos a acomodar Ya todo Para que quede Ahí en su lugar Y ahí está amigos Ya terminamos De instalar el subwoofer Ya si quieren Lo fijan ahí O ven que hacen Ya con eso Está lista la instalación Y ahora si Vamos a ver Como se escucha Bueno vamos a escucharlo Que tal suena El cable remoto Y el cable RCA Aquí está Entonces lo que vamos a hacer Es que por ejemplo Aquí ya tengo Los arneses De mi estéreo O sea del que instalé Y hay un cable azul Bueno en mi caso Dice autoantena También dice rem O remoto O remote control O como ustedes vean Siempre va a ser un cable azul O azul con línea blanca Que sale de estos estéreos Aquí tengo un pedazo De termofit Lo voy a pasar Hacia el cable azul De que sale del estéreo Esto es para aislarlo Lo voy a conectar A este otro Y listo Aquí está ya el remoto conectado Como pueden ver Para conectar los RCA Pues es sencillo Vamos a buscar Una parte que dice Subwoofer Y luego dice L y R out Viene siendo una salida Color blanco Y una roja No se confundan Porque debe decir out No debe decir in Porque aquí hay otras dos Pero son entradas Entonces aquí Ya solo agarramos Nuestro cable RCA Y vamos a conectar El negro en el blanco Y este que es Como rojito transparente En el rojo Y ya está Asimismo Lo vamos a conectar Ahí en el subwoofer En donde dice Más 12 Ahí va el positivo Que viene de la batería En donde dice rem Pues obviamente El cablecito chiquitito azul Que es para el remoto Y el negro En donde dice GND O ground Ahí va este cable negro Que es de la tierra O negativo Y ya Ahora en el RCA Así como lo conectamos En el estéreo El negro va aquí En la salida blanca Y este rojo Transparente Aquí Y ya está Obviamente su control De bajos Y ya está esto Ahora vamos a calibrar esto Ponemos todas estas perillas En cero Todo hasta donde sea El mínimo Low pass Yo siempre lo pongo En Se lo voy a poner Entre 80 Y 95 Ustedes ya cuando lo escuchen Ya van a ir ajustando Donde quieran Pero como este Es un subwoofer amplificado Y es de 10 Yo creo que va a sonar mejor Entre 80 Y 110 Ahí ustedes van a elegir Como quieren que suene mejor Bass boost Este siempre en cero Input volts Esto es para el RCA Lo voy a poner En 3 Porque En las especificaciones De mi estéreo Dice que las salidas De RCA Son de 3 volts Y es de 2 volts Lo vamos a seleccionar En 2 Y es de 1 En 1 Y así Entonces lo voy a dejar Aquí en 3 Ahora vamos a ver Como se escucha Si suena duro Para todos los que tenían la duda De si suena bien En un sedán En este caso La BONG Pues se escucha muy bien Bien calibrado Bien ajustado Todo Aunque sea el estéreo de agencia Suena duro Suena muy duro Ustedes lo están escuchando Pónganse audífonos Para escucharlo Pues ya está amigos Eso va a ser todo En este video Muchas gracias Por haberme acompañado Y pues bueno amigos Yo soy Agus Vargas Síganme en mis redes sociales En la descripción del video Van a estar los links A mis redes sociales Y pues bueno Muy bien el subwoofer Suena bien en sedanes No se van a arrepentir De instalar alguno así Ya que no ocupa mucho espacio Y pues bueno Eso va a ser todo En este video Nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima